El próximo domingo 1 de marzo decenas de ciclistas volverán a montarse en sus bicicletas para recorrer uno de los parajes naturales más impresionantes de nuestro entorno. La Peña Ciclista Sendero en colaboración con el Ayuntamiento de Arnedo ha vuelto a organizar la exitosa carrera que el año pasado nació con el nombre de BTT Sendas de Isase que este año volverá a puntuar en el calendario del tercer Open XCM La Rioja 2020. Aunque una parte de la carrera va dirigida a profesionales del ciclismo también hay otras modalidades para cicloturistas. Los bikers menos competitivos vuelven a tener la oportunidad de disfrutar del mismo recorrido que los profesionales aunque también tienen la opción de poder elegir un recorrido más corto de 31 kilómetros y 850 metros de desnivel acumulado que en teoría es más sencillo. También desde la organización dan la bienvenida a todo aquel que quiera participar con bicicletas eléctricas. Para ellos se les ha habilitado una categoría especial. En cuanto a los trazados algunos de ellos han sido rediseñados con respecto al año pasado modificando algunas pistas e incorporando otras con el fin de confeccionar un recorrido más divertido y dinámico para los amantes de la bicicleta de montaña. Las inscripciones ya están abiertas. Todo aquel que esté interesado puede apuntarse a través de la página web de la Peña Ciclista Sendero que es www.peciclistasendero.com. En dicha web también podrán encontrar el reglamento y algunos detalles de cada uno de los recorridos.